48 50 77 para que a partir de este momento nos pueda compartir sus quejas y sus denuncias ciudadanas. Asimismo, le recuerdo que estamos activos en redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Canal 13 del Bajío. Y sin más, vamos a continuar con la información y continuando con la gira que están realizando los aspirantes a la coordinación por la Cuarta Transformación. Pues tocó de nueva cuenta, pues gira ese fin de semana intensa para Claudia Sheinbaum. Así que al ritmo del tradicional mariachi y al grito de Goya, recibieron a la doctora Claudia Sheinbaum en Puerto Vallarta. Así pues, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, Claudia Sheinbaum fue recibida por la alegría de los simpatizantes y militantes de la entidad con la música del tradicional mariachi de Jalisco. A su arribo, el mariachi Joya de México le dio la bienvenida a Sheinbaum Pauldo con una canción original compuesta en su honor en la que le recitaron frases como La grandeza de este pueblo, presidenta Claudia Sheinbaum y Es tiempo de mujeres, candidata de valor. Mientras que algunos simpatizantes mostraron su apoyo entre abrazos, aplausos y el grito de Claudia Esverde y el tradicional Goya de la UNAM. Durante su recibimiento, la boxeadora incluso Ashley González Macías, primera nayarita en ser campeona mundial super mosca del Consejo Mundial de Boxeo, aprovechó la llegada de Claudia Sheinbaum para hacerle entrega de unos guantes como reconocimiento de su camino como luchadora social. Así pues, como parte de sus actividades, impartió una asamblea informativa en la Plaza El Porvenir de Nayarit y en tierras jaliscienses en el conocido Caballito del Malencón de Puerto Vallarta.